El titular del Ejecutivo tiene que publicar esta reforma, que es lo que estamos haciendo este día 15 de septiembre del 2024. Voy a firmar. ¿Cómo ves si la puerta... La levantamos. La levantamos así. 15 de septiembre, a unas horas del grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador 2024 y el día que saldrá publicado en el... o que sale publicado en el diario oficial la reforma al Poder Judicial. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias.